Vamos a darle la bienvenida a cada uno y cada uno de los presentes. Gracias por estar acá en nuestra comisión, porque siempre es importante escuchar en este espacio lo que está sucediendo en los territorios, los distintos territorios en relación al tema del agua. Hemos escuchado ya varias localidades con complejas situaciones y también hemos tenido un seminario la semana pasada con más de 150 personas que acudieron y también nos narraron toda la situación que está ocurriendo en distintas comunas de nuestro país. Así que muy bienvenido, señor alcalde de la Municipalidad de Yayay, don Edgardo González Arancibia, que está acompañado de la concejala Margarita Puebla, los concejales señor Patricio Durán, José Alfredo Fuentes, Mario Marillanca, don Miguel Ángel Cisterna y el periodista señor Alejandro Pacheco. Muy bien, sean muy bienvenidos y bienvenidas a nuestra comisión. Y por cierto, vamos a escucharlos. Es una solicitud de la senadora Yasma Proboste de poder recibirlos. Senador Castro. Yo estoy esperando de... Ahora para poder constituir la comisión. Ya. Porque me debo retirar porque tengo un examen médico. Entonces le doy la disculpa, pero ahí lo informo después de lo que pasa acá. Perfecto. Que me vaya bien. Gracias. Muy bien, señor alcalde, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias. Ahí sí. ¿Ahora sí? Bueno, muchas gracias. Buenos días, senadores. Muchas gracias por recibirnos a nosotros. Bueno, mi nombre es Edgardo González, ya nos presentaron. Y el Consejo Municipal de la Comuna de Yayayay. Venimos a presentarles a ustedes la situación hídrica de nuestra comuna. Ante esta situación de escasez que nos afecta con país como región y particularmente como comuna. Es que nosotros como representantes de la comunidad y de los vecinos y vecinas de Yayayay. Es que queríamos también venir a presentarles nuestra situación. Les voy a partir iniciando muy, muy breve. Porque entiendo además que no todos son de nuestra región. Presentarles muy breve algunas características de nuestra comuna. Comentarles que nuestra comuna de Yayayayayay se encuentra en la región de Valparaíso, la provincia de San Felipe, en el Valle de la Concagua. con una población aproximada de 25.000 habitantes, somos la segunda comuna más grande del valle de la provincia de San Felipe y la tercera más grande del valle de Aconcagua. Contarles que estamos ubicados en una posición estratégica a 80 kilómetros al norte de Santiago y también a 80 kilómetros aproximados de la comuna de Valparaíso. Contarles además que el 70% de nuestra población se ubica en el radio urbano y el 70% de nuestro territorio es territorio rural. Que parte importante de la fuerza trabajadora de Yaiy se radica en el mundo agrícola, prácticamente el 30% de los trabajadores de Yaiy se encuentran también radicados en el mundo agrícola. Somos una comuna pujante que se desarrolla, el nombre de Yaiy corresponde a Comuna del Viento, Viento, Viento. El 70% de nuestra población está bajo el 40% de vulnerabilidad, pero son una comuna que crece, que se desarrolla actualmente con una importante infraestructura y inversión pública y con muchos aspectos a desarrollar aún. Pero bueno, lo que nos convoca hoy día a nosotros al menos como consejo es el imperativo ético de poder mostrarles a ustedes y darles a conocer la situación real de nuestra comuna. La escasez hídrica, me imagino para ustedes, es una situación conocida, pero a nosotros nos asiste en la obligación de venir a contarles en qué está nuestra comuna, en qué estamos. Quiero contarles que estamos en una situación compleja actualmente con la disminución de la lluvia. El 40% de la superficie cultivable de Yaiy se ha reducido, afectando principalmente a los pequeños y medianos agricultores. El 40% también de los caudales de los canales también ha bajado, afectando nuevamente a la pequeña agricultura familiar campesina. Contarles que son prácticamente 600 familias las que dependen de la actividad agrícola familiar y 300 más que dependen de la actividad ganadera. Por cierto que la baja de la lluvia ha afectado fuertemente la actividad agrícola y por tanto el sustento y desarrollo de nuestra comuna. Los niveles de los pozos. Tenemos 5 pozos, bueno, tenemos 5 APR rural que abastecen a cerca de 6.000 habitantes de nuestra comuna en cuanto a agua potable rural. Algunos de ellos en situaciones graves, críticas, particularmente del sector de Las Vegas, que ha visto afectado su desarrollo y su provisión de agua a nuestros vecinos producto de la baja de las napas subterráneas y otros que además funcionan en alguna época del año a niveles críticos y a niveles extremos. Esta situación que probablemente para ustedes no debe ser nada distinto de lo que han escuchado de otras comunas, pero que no por eso deja de ser grave. Además, hay características especiales que lo hacen aún más complejo en nuestra comuna. Quiero contarles que en nuestra comuna no existe realmente un estudio que dé cuenta de la cuenca y la capacidad del acuífero de la comuna. No sabemos cuánta agua subterránea realmente tenemos. En distintas ocasiones, distintas autoridades de gobierno también, de distintos sectores políticos, nos han dicho que en Yayay hay mucha agua y por eso se hacen inversiones y se hacen obras que permiten llevar agua a otros sectores de la región. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy no se ha presentado un estudio serio, real, que entregue fe pública efectivamente de la capacidad del acuífero y eso es algo que por cierto nos preocupa y nos convoca también a estar en esta mesa. Otra situación que lo hace también complejo es que el 99% de los derechos de agua subterránea se encuentran radicados en dos o tres empresarios agrícolas que son las grandes agrícolas de la comuna. Nuestros pequeños y medianos agricultores no tienen derechos de agua subterránea. Y eso es complicado porque ante la escasez y ante la baja de las aguas superficiales, que es algo comprobado, prácticamente el 37%, ¿qué va a ocurrir cuando las aguas superficiales no estén? Si nuestros pequeños y medianos agricultores no tienen derechos de agua subterránea. El 99,9% se encuentran radicados en dos o tres empresarios agrícolas. Quiero nada más contarles que hay poca inversión a nivel de infraestructura pública para hacer más eficiente la utilización del recurso hídrico. Tenemos 120 kilómetros de canales, solo el 2% de este se encuentra revestido. En general los remarcadores están en mal estado, lo que más facilita el robo de agua. En respecto a los APR también habían dos proyectos para profundizar los pozos y que bajo sobretexto de falta de recursos se detuvieron durante el año que recién pasó. Proyectos que estaban aprobados técnicamente y cuya inversión fue detenida en APR Las Palmas y APR de la Estancilla. Entonces, vemos con preocupación cómo hay poca inversión a nivel de infraestructura en nuestra comuna, pero vemos cómo se ejecutan obras en nuestra comuna para proveer de agua a otras comunas de la región. En nuestra comuna hay 22 pozos, 22 pozos de la DOH en convenio con ESVAL que generan que se lleve agua en momentos de escasez hídrica a otras comunas de la región. Por cierto que nosotros no nos oponemos a eso, entendemos que el agua es un derecho humano, pero nos preocupa y vemos con sensación de injusticia cómo se puede llevar agua y se hace inversión para otras comunas y nuestra gente y nuestro territorio que han relegado y que han rezagado, insisto, bajo pretexto de que en nuestra comuna hay muchas aguas, pero no hay inversión en infraestructura pública. Quiero contarles, por ejemplo, también vemos también con preocupación cómo se discute y se hace un esfuerzo del Estado para llevar adelante el embalse Catemu para regar la tercera y cuarta sección y nuevamente no nos oponemos a ese tipo de inversión y ese tipo de infraestructura, pero nuevamente vemos que la infraestructura y la inversión nos pasa por la ruta 5 y no hay esfuerzos del Estado para proveer de infraestructura a nuestra comuna. Quiero además contarles que esta situación compleja ya de la escasez hídrica y la falta de infraestructura, se le suman dos elementos más que quiero plantear con fuerza y que también nos convoca como consejo, que tiene que ver principalmente con la deregulación de la actividad agrícola a gran escala. En nuestra comuna en los últimos años se ha proliferado la plantación de miles de hectáreas de paltas, de palto en este caso de monocultivo, y voy a hacerles punto también, no nos oponemos a la actividad agrícola, pero lo que buscamos como consejo, lo que queremos es un desarrollo sustentable, que equilibre por un lado el derecho de nuestros vecinos a vivir en un medioambiente libre de contaminación, que favorezca la inversión privada, pero que asegura un modelo sustentable. Nos preocupa como en definitiva esta actividad es completamente desregulada y las pequeñas regulaciones que hay son por órganos del Estado aislados, unos del otro y además sin capacidad de control ni fiscalización. Para poder plantar todo este tipo de monocultivo se arrasaron con especies nativas, quillalles, espinos, y esto naturalmente también afectó la fauna nativa del lugar. A modo de ejemplo, nosotros como municipio estamos impulsando y queremos impulsar un alcantarillado rural que va a beneficiar a cerca de 3.000 personas. A nosotros el Estado nos pide una declaración de impacto ambiental, que la vamos a cumplir, nos atrasa un año y medio el proceso, lo vamos a tener que hacer, pero en nuestra comuna para que se planten 3.800 hectáreas de palto sin saber cuánta agua se ocupa, sin saber la capacidad real del acuífero, basta con un plan de manejo del SAC, que sabemos que se cumple poco y nada, y que además tampoco se fiscaliza. Entonces esas situaciones de injusticia son las que a nosotros nos preocupan, porque no sabemos realmente cuánta cantidad de agua hay. Ustedes han estado aquí expositores antes de la empresa, de distintas productoras de palta del valle, de Aconcagua, de la región, y han presentado su opción, y nosotros lo respetamos así. E insisto, no tiene que ver con estar en contra de la producción, sino que lo que buscamos es una actividad regulada, que asegure un desarrollo sustentable, que establezca además mecanismos de compensación, mecanismos de regulación y mecanismos de compensación también a las comunidades que se ven afectadas. Y esa es una de las cosas que más nos preocupa también. Como tercer punto, otra situación compleja en la comuna tiene que ver con la situación del río Aconcagua que pasa por la comuna. Estamos nosotros expuestos a la extracción ilegal de Ario que ha afectado el sello del río Aconcagua. Tenemos estudios que así lo comprueban. No obstante eso, estamos esperando hace un año que la Gobernación nos autorice el auxilio de la Fuerza Pública para poder sacar a las personas del río. Por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado hace un año que recibió los antecedentes que tenía que presentar una demanda para delimitar el río Aconcagua por una acción de nulidad, por una inscripción mal efectuada y mal autorizada por el Tribunal de Letras de San Felipe. Y hace un año que el Consejo de Defensa del Estado no tenemos respuesta. Entonces vemos con preocupación que nosotros hacemos los esfuerzos, hacemos lo posible, gestionamos proyectos, vamos a las instancias correspondientes y sentimos a veces que no somos escuchados. Pero por eso tenemos confianza de que esta exposición, de que ustedes conozcan nuestra realidad, nos va a permitir abrir puertas, nos va a permitir que esta situación se aborde con sentido de Estado, con mirada a largo plazo. No queremos ser nosotros responsables ni sentir sobre nuestra carga, sobre nuestros hombros la carga de no haber hecho nada. Porque probablemente ahora podemos enfrentar esta situación en 5, en 10 años más, en 15 años más, no sabemos. Es una situación que es real, que hace 10 años la situación de escasez hídrica es mucho más compleja. Y eso es, honorable senador, lo que nosotros como Consejo le queríamos plantear con fuerza, con convicción, la escasez hídrica, la falta de inversión, la desregulación de la actividad de monocultivo, la desprotección del río Aconcagua. Son situaciones que nos afectan a nosotros como comuna y para lo que nosotros pedimos su apoyo para poder enfrentar esta situación. Así que queríamos, centrando en estos aspectos de la presentación, queríamos que conociera los aspectos principales de nuestra comuna y es por eso que quisimos venir acá. Así que yo le agradezco a título personal también el espacio y el tiempo. Yo me imagino también que quizá, bueno, eso lo decirán ustedes, algún concejal también querrá plantearle alguna inquietud. Pero por mi parte, esa es la presentación y la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Por cierto, quien quiera hacer uso de la palabra de la comitiva que lo acompaña, está abierto el micrófono. Así que, muy bien, tiene la palabra el señor concejal. Patricio Durán, concejal de la comuna. Sí, la verdad es que lo planteado por el alcalde está muy bien explicado en los cuatro puntos que él menciona, pero quiero un poco referirme al tema de la desregulación respecto a la plantación de paltos que existe en la comuna, que es algo que quizá no pasa por las manos ni de la autoridad local ni de las personas que fiscalizan en el SAC, en la CONAF, en la gobernación. Sino que es una situación que también a ellos, de una u otra manera, los tiene amarrados de mano porque muchas de las personas que fiscalizan se tienen que centrar en la normativa que existe. Y conversando con ellos nos dicen, nosotros no podemos hacer más de lo que está normado. Y si tuviéramos que hacer algo más, realmente tiene que ser a través del Parlamento donde se cambien algunas normas que nos permitan a nosotros fiscalizar de mejor manera qué es lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer respecto a la plantación de paltos. Hay varias interrogantes que siempre dan vuelta en torno al tema de los paltos porque hay personas que están a favor, otros en contra. Nosotros estamos, como decía el alcalde, en una situación de equilibrio en el cual estamos por un desarrollo sustentable de nuestra comuna. Hay muchas personas de Yayay que trabajan en el tema de los paltos y han mejorado su calidad de vida significativamente. Pero por otro lado también hay muchas personas que han visto que su nivel de napa freática ha disminuido y han tenido que profundizar sus pozos a costa de ellos. Y también los APR en algunos casos también ha disminuido y esa también es una inversión que tiene que hacer el Estado porque el nivel de aguas ha bajado y estamos en una situación ahí donde hay personas que por un lado se ven beneficiadas y otras se ven perjudicadas. Entonces hay que buscar un equilibrio en esto. Hay muchas laderas de los cerros en nuestra comuna y también en la provincia de San Felipe que están siendo plantadas de palto. Usted ve, si usted ve una fotografía aérea, usted ve que las laderas de los cerros están completamente verdes y en algunos casos la parte baja, el valle, está seco. Que no es una situación muy alejada de lo que está ocurriendo en Petorca, en La Ligua. El Valle de la Concagua es el siguiente valle que viene de norte a sur y obviamente nos preocupa. Nos preocupa porque estamos cerca. Obviamente nos preocupa porque hay un cambio climático. Obviamente nos preocupa porque hay quizás una plantación excesiva, por decirlo entre comillas, de palto, que en algún momento nos podría afectar. Nosotros no nos queremos quedar con la sensación de no haber hecho nada con respecto a una situación que se está proyectando. Entendemos que muchos de los empresarios dan mucho trabajo, dan beneficio, pero también entendemos que está afectando a otras personas. Hay una plantación desregulada de palto porque hay una cuenca en la cual se están plantando una cantidad excesiva quizás de hectáreas de palto y que quizás se está en ese sentido desmejorando el ecosistema, se está desmejorando la vegetación, la fauna, y que indudablemente eso repercute en la situación hídrica que existe en el valle. Entonces, si uno le pregunta a las diferentes autoridades respecto a la situación que tienen esos empresarios, ellos están cumpliendo con toda la normativa. Tienen los pozos inscritos, tienen los planes de manejo aprobados, tienen su situación ok. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Quizás que haya una regulación un poco más equilibrada en torno a cómo se están haciendo estos monocultivos, no tan solo en la Comuna de Llegués, sino que en la provincia de San Felipe. Yo quería solamente hacer hincapié en este punto, que encuentro que es una situación que se tiene que aclarar, porque no sacamos nada con hacer más embalse, no sacamos nada quizás con hacer más revestimiento de canales, si es que el problema de fondo es que estamos utilizando de manera quizás excesiva el consumo de agua en la comuna y en la provincia. Muchas gracias, señor concejal Durán. Damos la palabra a Iti. Inmediatamente tienen que decir nombre para que quede grabado. Miguel Cisterna, senadora, yo la verdad quiero ser muy breve. Quiero contarle a ustedes que nosotros tuvimos un conversatorio el sábado pasado con diputados, ¿cierto? Donde se le planteó toda esta problemática también y las conclusiones, más o menos qué es lo que espera la ciudadanía y como son ustedes los que hacen las leyes, ¿cierto?, los que legislan y todo esto, el pueblo en realidad clama por agua, ¿cierto? Ya las cosas están pasando a grave, al extremo muy grave. Y vemos que la única solución, porque yo creo que hay que decirlo, somos el único país del mundo que no somos dueños del agua, y ustedes también son responsables de eso, y no pueden, en este caso, mirar para el lado, ¿cierto? Y lo que planteaban derechamente la comunidad era el cambio del código de agua y el cambio de la constitución, que son dos situaciones muy importantes para poder hacer de este país un país más justo, más solidario, ¿ya? Entonces, yo quería comentarle esto, senadores, que es lo que sucedió en la conversación que tuvimos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cisterna. Señor Marillanca, tiene la palabra. Mi nombre es Mario Marillanca, soy concejal, fui alcalde por tres periodos antes que el alcalde actual. Estoy de acuerdo con su planteamiento. Quiero dos puntos muy puntuales, mejor, para la abundancia. En primer lugar, decir que el problema del agua no es un problema nuestro solamente. El negocio del agua, y hablo del agua potable, es val, está en Yayay, la vega romeral, el 60, 70% del agua que llega, que se consume en la región de Valparaíso, es de nuestra zona. Entonces, en la medida que este problema se siga agudizando, al final todos vamos a hacer peripecias, ¿entiendes? Y lo segundo, lo que nos asombra, en mi último periodo se hizo una serie de trámites, algunos empresarios de aríos en el río, y bueno, arícolas también, y se apropiaron del río. Y nosotros nunca supimos que están haciendo los trámites legales, los tribunales nunca nos informaron, nos piden una opinión, a nosotros tampoco, a la de OHA, a la de bienes nacionales, y nos encontramos con el escenario en que se tomaron prácticamente la ribera del río. Ahora, en la ribera del río, como decía el alcalde, hay 22 pozos, que eventualmente se ocupan como agua potable, son 6 de Esval y 16 de la DGA, que de alguna forma rellenan los aromos. Entonces, nosotros, si hubiera alguna forma, y esto pasa en todo Chile, yo he sabido de otras comunas, por lo menos en la zona, en que los tribunales le han entregado el dominio de estos terrenos a privados, a empresarios agrícolas, a empresarios en ario, y a nosotros, ya la gente antes iba a pescar, íbamos a bañarnos, incluso yo me bañé en el río muchas veces, y ahora no podemos entrar. Eso no más. Gracias. Eso no más. Señor concejala, tiene la palabra. Buenos días, Margarita Puebla, concejala también. La verdad es que yo lo que quiero consultar, después de toda esta reunión, sesiones que ustedes han escuchado, por la misma situación, y yo entiendo también que legislar para regular es un poco más, proceso más largo, ¿esta comisión tendrá algún plan de acciones preventivas antes de legislar? ¿Y si hay algún plan que se creará de contingencia antes de llegar a la legislación? Eso, y si es así, en algún tiempo más cercano, la posibilidad de poder estar enterado para llevarlo a cabo. Gracias. Muchas gracias, señora concejala. ¿Sigo ofrecida la palabra? Muy bien. Les agradecemos todas las intervenciones. No sé, senadora Proboste, después me doy yo misma la palabra, así que vamos a iniciar un diálogo. Muchas gracias. Agradecer al alcalde de Yaya y a todo su consejo. Creo que la presencia del alcalde con todo el consejo da cuenta de cómo se recogen estas preocupaciones ciudadanas a través de los conversatorios, pero a través de la vida misma que ustedes muchas veces padecen enfrente a la escasez de un bien tan fundamental para el desarrollo humano. Yo quisiera pedirle, presidenta, que pudiésemos solicitar a la Dirección de Obras Hidráulicas si es que existe algún estudio sobre disponibilidad de la capacidad del acuífero que lo pueda dar a conocer a esta comisión. De la misma forma, pedirle a la DOH que nos informe cuáles son las inversiones que ha hecho los distintos sistemas de agua potable rural de la comuna de Yaya. Cuáles fueron las últimas inversiones, los montos, las obras que se realizaron en cada uno de los sistemas de agua potable rural de la comuna de Yaya. Pero además, preguntarle si es que existen estudios que permitan resolver la escasez hídrica que hoy día tienen comunidades como Las Blancas, Enrique May, La Estancilla, Fundo de la Estrella y algunos otros sectores en la comuna de Yaya que hoy día no tengan abastecimiento de agua potable rural, qué es lo que está haciendo la Dirección de Obras Hidráulicas para resolver esta situación. Quisiera además, Presidenta, que le pudiésemos solicitar información al Consejo de Defensa del Estado para que nos indique cuáles son las acciones que ellos han realizado una vez conocido, entiendo yo, el oficio del Consejo Municipal en donde solicita que se anule un acto administrativo que entrega a juicio del Consejo y regularmente propiedad ahí en el río para la extracción de áridos. Entonces, tal vez si el Consejo nos pudiese hacer llegar esa nota, creo que sería para nosotros más importante para poder acompañarla en esta solicitud de requerimiento de información al Consejo de Defensa del Estado. Y quisiera además, Presidenta, pedirle al Ministerio de Obras Públicas que nos informe cuál es la situación a través de estudios que ellos han hecho de sus 14 pozos, 12 pozos que ellos tienen en la comuna de Yaiyai, que nos entregue un informe técnico respecto de... Ah, 14... Y además a la Dirección General de Aguas, en términos generales, a la Dirección General de Aguas, Presidenta, le pediría cuáles son todos los derechos de agua subterránea que están constituidas en la cuenca y cuáles son las razones por las cuales fueron los estudios técnicos que se entregaron para poder determinar esa altísima concentración de derechos de agua subterránea en dos o tres personas. Eso, Presidenta. Y bueno, volver a reiterar nuestros agradecimientos al alcalde, efectivamente, como el concejal Marillanca lo decía, nosotros en esta comisión, Margarita también, hemos recibido a muchos dirigentes sociales, líderes sociales, alcaldes de esta zona, de la región de Valparaíso, que da cuenta de una situación compleja en materia hídrica, pero que esto no se agota solo en los límites de esta región. Me tocó estar este día sábado junto con la diputada Daniela Chicardini en reunión con la CODEMA, una corporación que durante muchos años se ha ocupado de la defensa del agua en nuestra zona. Y quisiera aprovechar también, Presidenta, de solicitar desde esta comisión que la Dirección General de Aguas nos pudiese informar respecto del modelo de distribución del agua de la Junta de Vigilancia del río Copiapú y del río Huasco, su modelo de distribución del agua. Eso, muchas gracias. Gracias, senadora Proboste. Sí, yo quisiera también hacerle algunos oficios. Estos oficios son consultas que hacemos nosotros como comisión, como parlamentario, a las distintas autoridades, en este caso, pertinentes al tema de agua, que son la Dirección General de Aguas, la DOH, la Comisión Nacional del Riego, etc. Estos oficios tienen la obligatoriedad de ser respondidos por estas autoridades. Es lo que un poco la concejala ha preguntado, ¿qué facultades tenemos nosotros? Bueno, la facultad fundamental nuestra es legislar, hacer leyes, hacer este tipo de fiscalización vía oficio, que una vez que nos respondan, nosotros también podemos, con estos oficios, definir un camino, una estrategia de cómo abordar estos temas, ya sea desde la fiscalización o sea desde iniciativas de ley. Yo quisiera, antes de hacer los oficios pertinentes, que se agreguen a los que ya ha planteado muy bien la senadora Proboste, decirle al concejal Cisterna que nosotros hemos, esta comisión se constituyó con mandato de la sala y de la mesa de la época, el año 2014, con el propósito de llevar a cabo una propuesta de reforma constitucional. Nosotros nos hicimos cargo en esta comisión de reunir todas las iniciativas que durante muchos años habían presentado en forma de proyectos de ley distintas senadoras y senadores, con el propósito de sistematizar lo que ahí proponían y elaborar una propuesta de reforma a la Constitución. Existe, nosotros se lo podemos enviar vía, la Secretaría lo puede enviar al señor alcalde vía correo electrónico o si alcanzamos a sacar una copia ahora. Existe un proyecto de ley de reforma constitucional que elaboró esta comisión el año, creo que el año 2015-2016, donde proponemos, por cierto, una serie de modificaciones a la Constitución, fundamentalmente el artículo 19, número 23-24, que establece que el Estado le otorga a los particulares el agua en forma de propiedad privada. Bueno, fue imposible aprobar esta propuesta acá en este Senado. Aquí en la comisión se aprobaron varias disposiciones, la que se perdió fue justamente la que elimina los numerales 23-24 del 19, que es donde se establece la propiedad privada del agua. Ha sido difícil, y los días que yo era presidenta en esa época también, dejo la presidencia este año, porque ha llevado mucho tiempo ejerciendo el cargo, pero en esa oportunidad la comisión lo que tenía que hacer era informar a la sala, es lo que corresponde a cualquier proyecto de ley. Se impidió, lo único que yo pude hacer fue leer el informe, nada más, no se permitió que entrar en trámite la propuesta. Y esto estuvo rodeado por muchos días antes de intervenciones en los diarios, de la Sociedad Nacional de Agricultura, bueno, todos los sectores interesados en esto rodearon por la prensa este posible inicio de tramitación, que ya iba bastante mutilada de esta comisión, al no, el corazón que era eliminar esas disposiciones, no pudimos. Entonces, yo quiero decirle que nosotros tenemos el compromiso, muchos de nosotros, pero acá hay un debate político y también rodeado de intereses económicos. Entonces, no ha sido fácil el Código de Agua, está en el año 2012 tramitándose, se aprobó en la Cámara de Diputados, llegó a esta comisión, nosotros la despachamos en el año 2017 a la Comisión de Agricultura, la Comisión de Agricultura desde esa época la tiene sin tramitación, la Comisión de Agricultura en nuestro Senado. Ahora el gobierno envió un proyecto que sustituye todo lo que este Congreso había aprobado durante 6, 7 años, y es como volver a foja cero, porque, por cierto, hay otras visiones y otras miradas económicas en la propuesta que hace el gobierno. Entonces, quiero decirle que eso es nuestro debate acá, es complejo, está lleno de intereses, por cierto, que cada cual representa en este Congreso. Yo lo otro que quería señalar, lo que decía la concejala, nosotros lo que hacemos y en nuestros territorios, por cierto, es tan importante que ustedes vengan a la comisión, nosotros igualmente tenemos vínculos en nuestros territorios, recorriendo, yo represento la región de Coquimbo, donde tenemos una situación muy similar. Entonces, lo que nosotros buscamos es de qué manera podemos, vía oficio, vía fiscalización, vía también iniciativas legales, hacernos cargo de lo que ustedes nos plantean con esta conflictividad fuerte en cada día más, hasta en Chiloé, en relación al acceso al agua en los territorios. Entonces, quiero decirle que lo que ustedes nos entregan es muy importante. Primero, esto se transmite directamente a través del canal del Senado, no lo ve mucha gente, pero no tenemos un alto rating, pero por lo menos las personas interesadas sí lo ven. Hemos tenido un seminario, como les decía al inicio, con más de 150 personas que plantearon de todos los territorios del país situaciones muy similares. Y, en tercer lugar, nosotros vamos a seguir elaborando, desde acá de la comisión, iniciativas que podamos hacernos cargo, desde la fiscalización o desde la ley que demora más, o quizás vía administrativa, poder hacernos cargo de esta situación. Yo lo que quería era hacerme cargo de algo que veo yo mucho en mi región, que es la incidencia de la Comisión Nacional de Riego a través de la ley de fomento al riego, que vemos, por cierto, que quienes reciben, y se lo dijimos a los señores representantes de la empresa de Palto la semana pasada, en que estos proyectos, en primer lugar, son sofisticados en su elaboración, a un pequeño agricultor le cuesta hacerlo, y además de aquello, la gran cantidad de recursos potentes van a los grandes agricultores. Entonces, lo que yo quería hacer un oficio para la Comisión Nacional de Riego, que nos informe la cantidad de proyectos que ha destinado a la Comuna de Yaiyay y a quiénes han estado dirigidos, y los puntos. Eso yo creo que ustedes pueden saberlo, pero es importante tenerlo por escrito. ¿Y cuántos recursos el Estado también le ha entregado a estos grandes...? O sea, podemos a través de instrumentos saberlo, a través del instrumento de fomento al riego. Podemos conocer qué cantidad de recursos han destinado y a quiénes. Eso es muy importante, porque los menos favorecidos son los pequeños agricultores. Eso lo vemos en todas partes. Y también a la Dirección de Obras Hidráulicas, conocer que nos informen a quién le ha otorgado permisos para acceder a la ladera del río, para la extracción de áridos. Porque ustedes eso no lo saben, ¿no? ¿A quién le han entregado los permisos? Sí. No, actualmente en el río Acuncagua, al menos en la sección que nos corresponde a mi charla a nosotros, no existe ningún permiso autorizado y otorgado por la DOH. Son extracciones completamente ilegales en el río. Nosotros hemos tramitado la autorización del auxilio a la fuerza pública, pero actualmente es la gobernación la que no nos ha entregado esa autorización. Pero, ¿fiscalización la DOH tampoco ha hecho? En el último tiempo no lo han hecho. Eso tenemos que consultar entonces. Si ha fiscalizado, si ha recibido denuncias, porque supongo que la municipalidad denuncia. Sí, presentado demanda, infracciones, cursado multa, oficio. Sí, actualmente, bueno, solo respecto del tema de delimitación del río, el trámite que está durmiendo en el Consejo de Defensa del Estado, nosotros lo requerimos en su momento a la Ceremia de Bienes Nacionales. La Ceremia de Bienes Nacionales planteó la misma interpretación jurídica que nosotros respecto de la inscripción ilegal del territorio. Dicho, fue la misma Ceremia de Bienes Nacionales quien ofició al Consejo de Defensa del Estado para que presentara la demanda de nulidad y actualmente no... Y eso es lo que lleva un año sin respuesta y sin tramitación del Consejo de Defensa del Estado. Efectivamente. Bueno, nosotros, pero la Ceremia fue la que remitió el oficio final exigiendo o solicitando acciones legales al Consejo de Defensa del Estado. Bueno, yo creo que entonces es importante si la DOH ha efectuado, en relación a las denuncias, si ha efectuado alguna fiscalización y si tiene algún resultado de esa fiscalización. Y lo último, en relación a si la DGA ha hecho fiscalización frente a las denuncias de robo de agua, porque ustedes también dicen que hay robo de agua. Entonces, ver si la DGA se ha hecho cargo de estas denuncias y ha fiscalizado. De acuerdo a las facultades que nosotros tenemos, la forma de hacernos cargo de las denuncias que ustedes nos han hecho oficialmente, oficialmente acá en nuestra comisión. Y, por cierto, nosotros estamos responsabilizados de hacernos cargo también a través de dos líneas, que a mí me quedó claro después del seminario. Existen incluso en la legislación actual algunos instrumentos, algunas herramientas que nos podrían permitir intervenir, y sobre todo ante la institucionalidad de obras públicas, y toda la institucionalidad referida al agua, intervenir aunque no haya ley todavía, aunque no haya un cambio del código. Entonces, esas herramientas que son legales, que están ahí, ¿de qué manera podemos irlas asociando a estas denuncias que hemos recibido hoy día? Y, bueno, han venido muchos alcaldes con sus consejos a denunciar sus situaciones que son similares, y además de aquello hemos recibido una cantidad de denuncias que las tenemos que ordenar en el seminario que hicimos la semana pasada. Así es que el compromiso nuestro puede ser entregar a ustedes respuestas por escrito, volvernos a encontrar, porque tenemos que ser responsablemente y hacernos cargo de lo que ustedes nos plantean en esta comisión. Que para nosotros, por cierto, es un aprendizaje importante para legislar y para actuar en manera de fiscalización, como hemos pedido la senadora Proboste y yo algunos oficios, a la institucionalidad del agua. No se ofrezco la palabra nuevamente. Si tienen algo más que acotar, alguna duda, por favor, señor alcalde. Solo al cierre, bueno, entiendo que yo no tengo facultades para solicitar oficios, pero si le puedo solicitar a ustedes para, dentro de los oficios que solicitó la senadora ya no aprobaste, respecto a la inversión en los canales de la comuna. Son 120 kilómetros de canales que prácticamente no han tenido inversión. Entonces, si pudieras requerir información respecto de eso. Plantear una cosa que se me quedó antes de despedir. Solo nosotros nos cuestionamos esto como consejo. Lo tenía pensado, se me olvidó plantearlo. Actualmente el negocio de los monocultivos son rentables. Genera actividad económica, trabajo, utilidades. ¿Qué va a ocurrir con estas laderas de río que tenían flora y fauna nativa cuando el negocio en algún momento deje de ser rentable? Porque yo me imagino como todos los negocios en algún momento la cadena de producción va a ser más cara, qué sé yo. En algún momento la actividad productiva va a dejar de ser rentable. ¿Qué va a ocurrir con toda esa flora y fauna nativa que en algún momento fue arrasada, el agua utilizada, cuando el negocio deje de ser rentable? Y es donde nosotros decimos falta de regulación, falta de compensación, falta de mitigación. Eso es lo que quería también dejar esa consulta. Y simplemente agradecerle a usted el espacio para escucharnos. Nosotros nos sentimos representantes y somos representantes de la voz de los vecinos y vecinas de Yayay y que nos hayan entregado este espacio para plantearle nuestra legítima preocupación del futuro. Al final esto tiene que ver, nosotros somos de Yayay, vivimos en Yayay, probablemente nos vamos a quejar a vivir en Yayay con nuestra familia y nos preocupa de sobremanera la situación, como nos preocupa también la situación a nivel nacional. Así que para nosotros poder venir acá y exponerle nuestra preocupación y nuestro sentir, por cierto, que es un paso importante. Así que de verdad yo le agradezco el espacio, el tiempo, senadores, y agradezco también su disposición y su voluntad para colaborarnos. Muchas gracias. Hay una comisión investigadora que se constituyó en la Cámara de Diputados a raíz de una denuncia que hizo la diputada Alejandra Sepúlveda en la región de O'Higgins, y nosotros podemos fiscalizar y ir sobre la institucionalidad pública a CONAF y al SAC por haber otorgado permisos para sustituir bosque nativo por plantación de palto en las laderas. Así que es un tema, alcalde, que estamos ocupándonos. Creo que hay que pedirle cuenta a la institucionalidad de qué forma, bajo qué fundamento entrega estas autorizaciones. Entonces también es un tema que lo estamos viviendo en varias regiones. Sí, al concejal Durán. Sí, que quiero manifestar que anoche, por ejemplo, había una toma de la ruta 60CH, la carretera que une Lozán de San Felipe con la ruta 5, a la altura de Panquehue, justamente por el tema del agua. Sí, se tomaron la carretera, no se podía transitar por ahí, estuvo cortada como de las 11 hasta como las 4 o 5 de la mañana, no lo sé muy bien. Pero qué es lo que quiero decir con esto, es que es una preocupación constante. No tengo muy bien el detalle de por qué ellos están tomando la carretera, pero entiendo que es porque le han bajado a los niveles, han tenido que hacer más profundidad en sus pozos, entiendo que también en una escuela se acabó el agua, tuvieron que clausurar, cerrar la escuela. Pero es un tema constante, o sea, se toma la carretera, se cierra una escuela, o sea, ¿qué más tiene que pasar para que nosotros le pongamos toda la energía, para que el Parlamento y todos sus representantes puedan escuchar lo que realmente está pasando en las comunas para que esta legislación cambie? Los artículos que usted recién nombraron fueron quizás cambiados en su momento. ¿Qué tiene que pasar para que esos artículos finalmente se puedan cambiar? Y lo otro que quiero decir es que estos oficios que se piden al SAI y la CONAF, yo estoy seguro que le van a decir que están bajo la normativa y que están cumpliendo, porque efectivamente ellos tampoco tienen como una especie de estructura un poco más equilibrada o sustentable para poder regular esa plantación excesiva de palto. Entonces, se plantan palto en las quebradas, se plantan palto en laderas que son con mucha pendiente, se plantan palto en lugares quizás donde no se debieran plantar y no es por culpa del empresario que pone los plantos, sino que es porque no hay una regulación respecto a esa plantación de palto. Entonces, ahí es donde hay que ponerle un poco más de ojo al tema, porque están ocurriendo cosas como esta. Se toman las carreteras, se acaba el recurso de agua, se tuvo que cerrar una escuela porque no tenía agua. Entonces, yo creo que hay que ponerle un poco más de énfasis a esas cosas. Quizás, como lo veníamos comentando acá, hay un dicho muy cierto, quizás la culpa no es del chancho, la culpa es de quien le da el afrecho. Sí, señor concejal. Una cosa que sea muy breve. En realidad, con respecto al río, nosotros tenemos un proyecto de energía eólica en el río. Ah, perdón. Ese proyecto, bueno, se hizo una definición de la ribera del río. Está definido. Lo hizo la DOH con la DGA, la CERME Bienes Nacionales lo hizo la resolución y lo entendemos con todos los antecedentes en la mano. Los tribunales de justicia le otorgan la ribera del río a los empresarios privados. Ese es un tema que me gustaría que le quedara claro. Lo segundo, los empresarios agrícolas, los grandes empresarios agrícolas de la tercera y cuarta sección, están pidiendo permanentemente que nosotros le entreguemos agua. De hecho, el embalse que se pidió en Catemu está pensado para ellos. Cuando debieran hacer un embalse lateral, ¿qué puede beneficiar a Catemu? Pero nosotros el agua es para ellos. Entonces, ahora nos vinimos. Bueno, yo siempre viajo al paraíso. Mi mamá está aquí en el Cerro Barón. Entonces, yo siempre viajo para acá. Y uno ve cómo se inician plantando. Porque, qué sé yo, Hijuela, Calera, La Cruz, Quillota, y están llegando hasta Limache. ¿Entiendes? Entonces, uno va por la regulación. Uno no entiende cómo siguen plantando. Ahora, un empresario agrícola, que es el presidente regional, al nombre mejor, decía que se habían sacado más de 2.000 hectáreas de palto. Bueno, pero no en nuestra zona. En nuestra zona se sigue plantando. A lo mejor se sacaron en Petorca, se sacaron en Cabilo, etc. Pero en nuestra zona se sigue plantando. Y eso es lo que nosotros queremos. O sea, nosotros en el fondo le estamos cuidando el negocio a ellos. Porque mañana pasado, o sea, así como están plantando sin regulación, mañana pasado vamos a tener que sacar los palto. O dejar que se seque como una parte que lo dejaron que se seque. Eso nomás. Muchas gracias, señor concejante. Bueno, nos hacemos cargo. Sí, senadora, aprobó usted. Presidenta, incorporemos dentro de la solicitud de información a la de OH, cuál es la inversión que se ha hecho en los canales y también a la Comisión Nacional de Riego. Y qué escuela se cerró por falta de agua. Se cerró así por... Palomar, Palomar. Y enriquepey, en su culturiano. ¿Cuándo se cerró? ¿Cuándo se cerró usted? Ayer. Es un problema técnico en un pozo. Parece que bajó la bomba. La bomba no alcanza a cerrar el agua que está acá abajo. Bajó el nivel del agua y la bomba. Se cerró la escuela porque sin agua potable no funciona. Ya, para hacer hoy día en Comisión de Educación que está a continuación de esta... De hecho, la municipalidad mandó algo apoderado para que se cerrará la escuela por hoy y no hay forma de clases. ¿Pero? Eso es en Panquehue, ¿no? Eso es en Panquehue. Son en Panquehue. En Panquehue. En Panquehue. Eso es la comuna de Panquehue. ¿El Palomar? Sí, la comuna de Panquehue. Un día perdido no se recupera, así que... Bueno, nos hace mucho sentido el tema de la desregulación de las plantaciones de palto. Acá tuvimos a los señores empresarios la semana pasada y ellos le echan la culpa al Estado de que no hay agua porque no construyen embalse. Entonces, eso es como parte del anecdotario. Nos hacemos cargo de aquello y creo que es muy importante exigir... Nosotros hemos exigido balances hídricos en las cuencas. Las cuencas están agotadas. Entonces, hoy día, el gran reino a ocupar es el agua subterránea. Entonces, por eso vemos en todas las regiones esta disparidad verde y seco. Porque hace rato que los grandes empresarios exportadores agrícolas están usando las aguas subterráneas. Hace rato. Entonces, ahí vamos a tener que mirar de qué manera entramos a regular. Ahora, porque antes decíamos, bueno, usted entrega una autorización de inversión productiva, no sé, para ándanos, palto, pero vea la relación con la oferta de agua que tiene el río. Pero si no tenemos hoy día establecido cuál es el volumen de agua que hay en las napas subterráneas, en los acuíferos, vamos a tener... Tenemos esta disparidad que nos va a costar perseguir. Entonces, es importante ir sobre los acuíferos, ver de qué manera se pueden, de alguna manera, medir, aunque es complejo. Pero sí podríamos preguntar a la DGA cuáles son los requisitos que hoy día se solicitan para las plantaciones de palto. Porque eso sería bueno tenerlo registrado. ¿Qué les piden? Porque a ustedes les piden, imagínense, para una obra pequeña, un estudio de impacto ambiental. Yo no sé de verdad qué es lo que está exigiendo hoy día la autoridad de la DGA para autorizar estas plantaciones. Bueno, yo soy ingeniero forestal de profesión. Lo que yo sé es que para poder hacer una plantación de palto solamente ellos necesitan un plan de manejo aprobado por CONAF. Nada más que eso. Y muchos de los lugares donde se plantan palto son formaciones serofíticas. Y esa formación serofítica solamente basta con presentar el plan de manejo, cortar, y no hay ninguna compensación a cargo que vaya, digamos, en compensación. A diferencia de un plan de manejo que corta bosque nativo, eso tiene que ir compensado con una reforestación. Si usted corta una hectárea de bosque nativo, tiene que compensar con una hectárea de reforestación de bosque nativo. Pero si usted corta una hectárea de formación serofítica, no compensa en nada. Y muchas de las plantaciones en palto se hacen en formaciones serofíticas. Yo diría que el 90, el 95%. Entonces, se corta y no se deja nada. Bueno, por eso es importante que las autoridades nos respondan este plan de manejo, cómo está compuesto, cuáles son los requisitos. Y de esa manera podemos ir abordando también esta excesiva desregulación de las plantaciones. Bueno, si no hay nada más que contarnos de todo esto que ha sido muy importante y además muy dramático, les damos las gracias, señor alcalde, a su consejo por haber estado en nuestra comisión. Le ofrecemos la palabra, si usted quiere cerrar. Bueno, así reiterar nuevamente los agradecimientos, la voluntad de escuchar, la voluntad de sentir lo que nosotros sentimos al escuchar a nuestros vecinos, a nuestra agricultura, a nuestros campesinos. Así que solo eso, agradecerle. De verdad, nos vamos tranquilos al menos de haber cumplido esta parte de la tarea. Nos queda todavía mucho por hacer a nosotros a nivel de gestión también, pero también como actores políticos, como actores sociales, sentíamos el imperativo y el deber ético de estar acá y exponer ante ustedes. Así que le agradezco el tiempo y la disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a todo el consejo por estar acá. Y una vez que recibamos las respuestas de los oficios, se las haremos llegar, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias.